¡Feliz Año Nuevo! Le decimos a las personas que conocemos y amamos, a los compañeros de trabajo, e incluso se lo decimos a completos extraños mientras nos acercamos y preparamos para el nuevo año. Con la anticipación de un año nuevo vienen la esperanza y nuevas resoluciones, un renovado deseo de cambiar para el año que comienza, pasar una nueva página en la vida y presionar el botón de reinicio. Esto trae consigo la promesa de no repetir los mismos errores. Queremos transformarnos en una mejor persona y la humanidad busca la esperanza. Sin embargo, ¿qué es la esperanza? ¿Por qué despierta emociones tan fuertes que nos impulsan a perseverar o cambiar? Empecemos por definir qué es la esperanza. La esperanza es un sentimiento, una expectativa y un deseo de que suceda algo bueno. ¿Cuál es el bien que buscamos? Parece haber una búsqueda constante e incansable del bien en nuestras vidas. Santo Tomás de Aquino afirma que la esperanza es una virtud que abre el camino hacia Dios, pues todo bien proviene de Él. Esperamos mejores trabajos, mejores relaciones, una vida mejor para nuestras familias. Todas estas esperanzas nos llevan a aspirar y unirnos a la voluntad de Dios, que es la felicidad eterna. Porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes. Les quiero dar paz y no desgracia, y un porvenir lleno de esperanza. Una esperanza que no está esperando que suceda el bien, sino que se basa en la fe de que Dios quiere nuestro bien y el bien de todos aquellos a quienes queremos y cuidamos. Al comenzar este nuevo año, recordemos que nuestra esperanza no se basa en la casualidad. Nuestra esperanza es una virtud, un don que nos lleva a la fuente del bien, Dios. Así que sigamos teniendo esperanza y haciendo resoluciones para un futuro mejor. Pero esta vez, no lo hagamos solos. Busquemos la voluntad de Dios a lo largo de nuestro caminar en este nuevo año. Brindemos por un feliz año 2023.